Y ya todo el mundo está adivinando dónde estamos, estamos en Punta del Este, obviamente, porque se disputó el circuito Atlántico Sur Rolex Cup para las fórmulas ORC y IRC, los Otto 33 y los Ode 27. La veía de Maldonado fue testigo de una semana de reatas. Y como vemos los preparativos habituales antes de la alargada de esta regata, la Olivos Buenos Aires Punta del Este, y es la que da el inicio a este circuito Atlántico Sur, que luego va a tener su desarrollo, obviamente, en la ciudad de Punta del Este. Todo el mundo muy relajado, las condiciones de viento eran casi inexistentes, y la esperanza era que se pudiera establecer, por lo menos con un mínimo, para largar la competencia. Y ahí sí, ya largar a su suerte a las embarcaciones que en un número de 63, representando a Argentina, Uruguay y Brasil, y corriendo bajo las fórmulas de ORC Internacional, ORC Club e IRC, iniciaban, como estamos viendo, la competencia. Allá en Punta del Este, las clases monotipos Otto 33, One Design y el Ode 27, iban a tener un programa diferenciado de competencias, y no disputaban el cruce. Como dijimos, apenas dadas las condiciones, y ahí está en pantalla la gran sorpresa de este campeonato, estábamos viendo el bachajo, que va a dar, obviamente, el batacazo. Largada penosa, por darle un adjetivo, y la cabeza de los navegantes a 4.000 para ver para dónde vamos. Obviamente que era para acá, para Punta del Este, pero por dónde era el tema. La cinta azul la ganó el Humildad 0 en el cruce, mientras vemos las mejores tomas de Punta del Este. En ORC el ganador fue el bachajo de Alejandro Menéndez, en ORC Club, el matrero de Toribio de Achaval, y en IRC, la clasificación general del cruce, quedó en manos de Diego Fontana, con el Brujas. A partir de ahí, como vemos en pantalla, se empezaron a correr distintas fechas de este circuito. Cuando llegamos a Punta del Este, estaban llegando justamente las embarcaciones de correr el circuito La Barra, y también obviamente estaban disputando las categorías de One Design en la Bahía de Maldonado. El repuesto de Pichi Bazzanetti y el Crédit Agricol de Bachaza estaban andando muy bien, sumando buenos puestos y tratando de lograr alguna pequeña separación. Cuando dije Bachaza, quise decir Cachaza, perdón. Tratando de sumar algunos pocos puntos de separación en flotas de seis barcos, que o sea que es muy difícil. Y mientras que por el lado del circuito La Barra, en esa competencia particular, la ganaban el luchador y el Ladino. Ladino en la ORC Club y en la IRC, el luchador de Ricardo Fabini. Pero, a partir de ahora, se venía la definición en Punta del Este y ahí estamos. Y como es habitual, en Punta del Este está el cóctel para capitanes. Es el día de descanso. Este día fue un día de descanso relativo para la flota, porque parte de la flota, ORC y IRC, sí descansaban. Mientras que los ODE, tanto los 27 como los S33, continuaban su regata para definir el título. Pero, el cóctel es sagrado, ahí estuvimos y de paso charlamos con Juan Carlos Godoy, el presidente de Río Uruguay Segundo. La verdad que es un disfrute estar en esta competencia. Es una de las competencias más importantes creo que tiene América o por lo menos la parte de Sudamérica y, bueno, hay en Punta del Este que tiene toda una tradición en este sentido, ¿no? Así que, con mucho gusto acompañando este acontecimiento. Lo del Río Uruguay para nosotros es una cosa muy importante. Hasta nuestra empresa tiene ese nombre, ¿no? Y es un río tan bueno y tan lindo como para que se puedan desarrollar estas regatas que le hacen bien a este deporte en toda la... esa región argentina y uruguaya, ¿no? Y en lo que hace Cecilia Carranza, bueno, es una de las cosas, uno de los hitos que ha tenido la vela en la Argentina después de Espínola, ¿no? De la actual intendente de Corrientes. Así que, nos pareció en su momento que era oportuna la propuesta que nos hacían desde la zona de Rosario y tanto por el deporte en sí mismo como para el desarrollo empresario nos pareció que era también una cuestión para apoyar con mucha fuerza. Estas cuestiones son de largo plazo. Es seguro es una actividad de largo plazo. No es comprar y vender algo sino es prometer tener un compromiso de resolver un problema con una poesía de un año o de más tiempo, ¿no? Y el deporte es así. El deporte realmente y sobre todo en este tema es una cuestión que se desarrolla tanto con el cuerpo de la persona como con la organización deportiva que tiene durante un tiempo prolongado. Así que, esta sinergia además permite que uno haga una compatibilidad entre la persona que está apoyando y nosotros también y eso es mucho mejor que la simple propaganda, ¿no? Así como estamos en todos los deportes que estamos la idea nuestra es continuar en eso. No podemos hacer menos que ir por más. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos. Única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros una empresa con responsabilidad social. Empecemos por la clase Soto 33. Los monotipos debutaron con seis barcos en la línea de largada. Pero mientras todo el mundo estaba en el cóctel en Punta del Este en el agua los S33 se estaban matando para definir las primeras posiciones en este campeonato que tuvo todas regatas Barlovento Sotavento para la flota. La lucha estaba muy cerrada un día irregular para Augusto Bassanetti que pese a eso seguía como líder del certamen gracias a un tercer un sexto y un quinto lugar en las tres regatas que se disputaron el alegro de Facundo Achaval sin embargo tuvo una buena tarde con un cuarto y dos primeros ascendió al segundo lugar de esta general y todo estaba para definirse entonces en el último día de competencias por el lado de los OD27 el crédito agrícol de Juan Ignacio Cachaza se afirmaba a la punta con un primero un cuarto y un segundo puesto seguía manteniendo la vanguardia segundo puesto la general hasta el momento era para el Pocas Pulgas 13 puntos para el crédito Pocas Pulgas 14 Enigma 17 todo estaba muy cerrado en las clases One Design y nadie se podía ir cantando victoria esa noche por el lado de los S33 que estamos viendo en pantalla también tiene una definición apasionante ya que entre el primero y el quinto había una diferencia de apenas tres puntos lo que equivale que quiere decir quería decir que cualquiera de esos cinco barcos podía ser el ganador de seis de la flota repuestos tenía 17 alegro 19 gancia sailing team 20 y el 5 20 el Lucas 23 protesta entre las embarcaciones así se estaban disputando todo el tiempo las regatas en punta del este obviamente las clases One Design siempre son las más apasionantes barcos iguales competencias más parejas y en flotas cerradas y de poca cantidad de barcos como las de S33 o D27 las diferencias por más que se anden muy bien siempre son exiguas y hay que estar sumando todo el tiempo para poder lograr confirmar cada uno de los triunfos que se tienen las imágenes son elocuentes una frase que no se dijo nunca en televisión pero si muestran a las claras como eran cada una de las competencias de los S33 y los Ode 27 que tuvieron un muy buen campeonato en punta del este como dijimos nada estaba definido ni los S33 ni los Ode 27 así que va a haber que esperar al último día de competencias que estaba programado con una sola regata y después si darían una vuelta a la isla Borriti la última regata del circuito programada pero ellos no lo hacían por los puntos sino manera de exhibición y con un invitado a bordo y tuve la suerte de ser en uno de los barcos el invitado a bordo pero todo esto es futurología señores se tiene que definir mañana pasemos otra cosa y ¡Gracias!